presidente Gustavo Petro. Para conocer las opiniones de todos los sectores nos vamos en directo y en vivo a Medellín con el señor José Obdulio Gaviria, él fue senador de la república, también ex asesor del presidente del expresidente Álvaro Uribe Vélez y aparte es uno de los integrantes de un partido que se llama el Centro Democrático, tú que estás en Latinoamérica, te vamos contando cómo se conforma el mapa político colombiano. Señor José Obdulio Gaviria le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos y a estas pantallas de DNews, cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Arranquemos esta entrevista, quiero conocer su opinión acerca de lo sucedido en las últimas horas con estas polémicas declaraciones. Pongo en contexto a los televidentes, en la campaña del año 2022 el presidente Petro tuvo su triunfo y en Colombia tenemos unas normas muy draconianas respecto a la financiación de los partidos. Primero, hay unas prohibiciones expresas de financiar las campañas con dinero del narcotráfico, con dinero de las organizaciones criminales, con dinero de los contratistas del Estado. Segundo tema, hay unos límites de financiación, lo que se llama topes de financiación. Hasta tanto dinero puede gastar la campana. En Colombia, distinto a casi todos los países del mundo, violar esos topes de financiación o esas fuentes de financiación constituye delito. El presidente Petro genera un castigo muy enérgico. Hasta ocho años de prisión, magnumidad de la elección, más multas. ¿Quiénes son los posibles responsables? El gerente de la campaña y el candidato. Bueno, el señor Gustavo Petro tiene un hijo mayor que se llama Nicolás Petro. Y ayer confesó ante la fiscalía y un juez que había sido financiado con fuentes ilegales y con violación de topes. Eso generaría una verdadera catástrofe. Es un tsunami desde el punto de vista institucional, puesto que habría, como les digo, nulidad de la elección y habría prisión para el presidente y el gerente de la campaña. Señor Gaviria, usted integra un sector opositor al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué piensa hacer la oposición a partir del día de hoy? Yo, personalmente, he estado predicando simple y llanamente a tenernos al juego institucional, al respeto a la acción independiente, pronta y cumplida, sí, pero independiente de la justicia. Y a tenernos a su resultado, tanto si es favorable al señor Petro como si no lo es. Yo creo que vamos a demostrar una de las falacias de la llamada insurgencia colombiana, que hizo creer desde un falso trono moral que Colombia no era un país de institución. Vamos a demostrar que sí lo es. Esto es importante lo que usted está diciendo y voy a resaltar aquí el tema de la institucionalidad. Y aquí se puede ver también otra de las aristas de la noticia y es el accionar del poder judicial de entes como la fiscalía, la procuraduría y demás. ¿Qué le podemos decir a una persona que está en su casa indignada con esta noticia? ¿El poder judicial sí va a tener el peso firme para lograr castigar a los que han cometido delitos? Ayer hubo una sorpresa muy favorable y éramos que genera autoestima para los colombianos. La fiscalía en una exposición que yo calificaría de no maravillosa porque los fiscales no están para ser, digamos, poses efectistas, pero sí sumamente técnica, sosegada, respetuosa con las contrapartes de la fiscalía, que son los sindicados y lo que ellos llaman la bancada de la defensa, demostró la comisión de los delitos, en mi opinión, aunque todavía sigue siendo presunta, pero ya hay un elemento de confesión. Y eso fue tan definitivo que el señor Petro, o sea, cuando ya hablo aquí del señor Petro, no es Petro el presidente, sino su hijo mayor, decidió solicitar negociar con la fiscalía y comenzó entonces a colaborar con la justicia y denunció posibles cómplices determinadores de sus delitos, incluyendo la financiación ilegal, como les digo, es decir, el señor Petro también incurre en un delito de enriquecimiento para sí mismo, el muchacho, pero él denunció y es lo que tiene a Colombia hoy prácticamente conmocionada, que el presidente de la república usó para su campaña bienes o fondos de los que él había recibido. Bueno, señor Gaviria, usted es una de las personas que mejor conoce el Congreso de la República de Colombia. Ahora ya están adelantando investigaciones en contra del presidente. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, entre otras cosas, en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes? En el pasado periodo yo fui senador instructor en una acusación contra magistrados de la Corte Constitucional y hubo también acusaciones contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen el mismo ritual de juzgamiento, de acusación y juzgamiento del presidente de la República. Y hubo tres condenas. De manera que le doy ese antecedente. Yo respeto lo que vaya a ser el órgano a quien corresponde la por competencia, que es la Cámara de Representantes y una comisión de la Cámara que adelanta la investigación y acusa si hay mérito. Espero que funcione. En Colombia hay, en general, pesimismo respecto a la capacidad de esa comisión y de la Cámara misma de acusar y juzgar. Sí, sí. Podría hipotéticamente suceder que se adelantaran las pruebas, las investigaciones y efectivamente, caso hipotético, se comprueba que hubo ingreso de dineros a las campañas. Ahí, el Congreso de la República, ¿usted lo ve en capacidad de destituir al presidente? Le digo que hay esos antecedentes de tres magistrados. Uno de la Corte Constitucional y dos, perdón, tres más, o sea, cuatro de la Corte Suprema. Hay ese antecedente. No hay antecedentes de juzgamiento de presidente distinto a un dictador que tuvo Colombia del año 53 al 57, el presidente Rojas Piñilla, que fue acusado y juzgado por la Corte. Porque aquí, digamos, hay un juicio de indignidad política en el Congreso, pero el juicio de responsabilidad penal lo hace la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy predicando hoy ante ustedes la opinión internacional y latinoamericana que es posible confiar en las instituciones colombianas. Yo, y mal haría entonces en decirle a usted, no creo que sea posible que haya tal juzgamiento. No, está bien, está bien. Y aparte, el país está atravesando por una crisis sin precedentes que se va a agudizar a partir del día de hoy. Para finalizar esta entrevista, señor José Julio Gaviria, le pregunto una cosa simple de sí o no. ¿Usted cree que el presidente termina o no suma? Dependerá del resultado del proceso, porque hay que separar cuerdas. El joven Petro es juzgado en la justicia ordinaria. El padre, o sea, Petro, padre, porque aquí estamos es Petro versus Petro. El padre debe ser investigado y juzgado por indignidad en el Congreso y luego ante la Corte Suprema. Yo no me atrevería a decir, porque además son dos conductas distintas. Sí, sí, sí. Recordemos que el hijo confiesa, pero hay que mirar las circunstancias de modo tiempo y lugar como el hijo dice que el dinero fraudulento, ilegal, prohibido, entró a la campaña, que es un hecho distinto. Yo no me atrevería a anticipar nada. Bueno, pues muchísimas gracias igual por su valioso análisis. Vamos a seguir muy de cerca de todo el tema de los hechos, lo que pase con el presidente de la República. Señor José Obdulio Gaviria, ex senador de la República de Colombia, también fue asesor del presidente Álvaro Uribe, una persona muy conocedora de todo el tema político en nuestro país. Mil gracias por haber estado con nosotros y le deseo un feliz fin de semana de puente. Igualmente, muchas gracias.